bienvenido a oracle vision a medida que se intensifica la guerra de ucrania aumenta la preocupación de la otan por europa en su conjunto en particular la otan ha tomado medidas urgentes contra rusia que amenaza a polonia letonia lituania y estonia a través de bielorrusia y rumanía en la costa del mar negro cuatro aviones de combate de la otan fueron desplegados y se emitió hoy una alerta de emergencia en respuesta a un ataque ruso con drones contra objetivos cercanos a la frontera rumana en la región ucraniana de odessa según un comunicado del ministerio de defensa nacional del país los aviones fueron desplegados después de que se detectaran drones rusos volando cerca del espacio aéreo rumano en dirección a territorio ucraniano a primera hora de la mañana este suceso se produce tras varias noticias recientes de drones rusos volando hacia territorio de la otan lo que ha llevado al bloque de los nueve a pedir en bucarest una respuesta colectiva al conflicto tras la detección de los drones dos aviones f-18 de la fuerza aérea española y dos f-16 de la fuerza aérea rumana pertenecientes al servicio de combate de la policía aérea de la otan fueron desplegados para vigilar la situación rumanía también emitió alertas de emergencia a las 02 41 hora local para las personas que viven cerca de la frontera ucraniana en los condados de tulcea y galachi los dos jets españoles habían completado su misión a las 15 00 horas mientras que los aviones rumanos lo habían hecho a las 17 00 horas durante este tiempo el sistema de vigilancia por radar de rumanía no detectó que los drones que participaron en el ataque contra objetivos ucranianos entrarán en el espacio aéreo nacional señaló el ministerio de defensa nacional en un comunicado estos ataques de la federación rusa contra determinadas instalaciones y elementos de la infraestructura civil de ucrania son injustificados y violan gravemente las normas del derecho internacional señaló el ministerio en un comunicado hace unas semanas el bloque bucarest 9 formado por rumanía polonia bulgaria la república checa estonia hungría letonia lituania eslovaquia polonia bulgaria y eslovaquia emitió una declaración conjunta en la que expresaba su preocupación por la posibilidad de que drones y misiles rusos aterrizarán en territorio de la otan la emisora independiente rusa verska informó de que restos de misiles y drones cayeron 34 veces en países vecinos al conflicto y 20 veces en estados miembros de la otan el territorio rumano se vio afectado en 13 ocasiones a menudo cerca de los puertos ucranianos del danubio que con frecuencia son objetivo de rusia expresamos nuestra profunda preocupación por las repetidas violaciones del espacio aéreo de la otan por drones y misiles de la federación rusa y la escalada de tensiones a lo largo de las fronteras de la otan declaró el bloque el gobierno letón declaró que un avión no tripulado ruso se estrelló en el este del país el 7 de septiembre posiblemente tras cruzar la frontera desde bielorrusia aliada de rusia hacia el país de la otan ese mismo fin de semana el ministerio de asuntos exteriores en rumano declaró que drones rusos criminales habían violado el espacio aéreo rumano al atacar infraestructuras civiles en ucrania además un avión no tripulado ruso atacó el paso fronterizo de ucrania con rumanía país miembro de la otan el servicio estatal de guardia de fronteras de ucrania dijo que el puesto de control orlivca y saccea por el que pasa un ferry que conecta la región ucraniana de odessa con rumanía fue suspendido el miércoles por la mañana tras el incidente las aduanas ucranianas dijeron en un comunicado en telegram que los servicios de ferry en el puesto de control fueron suspendidos hasta las 11.00 am hora local del miércoles después de un ataque nocturno del enemigo después de las 11 de la noche emitió una actualización diciendo que el cruce se había reabierto y las operaciones se habían reanudado los rusos abrieron fuego deliberadamente contra el puesto de control dificultando el cruce de la frontera a la gente corriente esto es terror contra la población civil publicó en telegram el gobernador regional o le keeper las fuerzas del orden están registrando las consecuencias de otro crimen cometido por los rusos añadió keeper según una traducción el ataque ruso también alcanzó infraestructuras portuarias en el distrito de ismail en la región de odessa giriendo a dos camioneros y keeper compartió imágenes de la zona en la más según el artículo 5 de la otan un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos los miembros pero no hay acusaciones directas de que rusia haya atacado deliberadamente a países de la alianza con aviones no tripulados roger hilton experto en investigación de defensa del think tank globe sec con sede en eslovaquia dijo el mes pasado que el uso por parte de los miembros de la otan de sistemas de guerra electrónica o cinética para neutralizar los drones debe equilibrarse con el fin de evitar una escalada el aumento de la actividad de los drones que violan el espacio aéreo de los aliados de la otan es una cuestión delicada en la que encontrar una respuesta definitiva se complica por dos cuestiones la amenaza de una mayor escalada y las consideraciones políticas de alto nivel que se avecinan aunque los aliados de la otan disponen de una serie de opciones para contrarrestar los drones enemigos la cuestión fundamental que debe satisfacerse colectivamente es que quieren conseguir los aliados con su estrategia y tácticas subsiguientes declaró mientras tanto la fuerza aérea ucraniana dijo que derribó 11 de los 32 drones shahed lanzados por las fuerzas de moscú 10 se perdieron debido a la guerra electrónica y 4 regresaron a rusia las fuerzas rusas han utilizado regularmente drones shahed para atacar objetivos en ucrania a lo largo del actual conflicto los aviones de la otan han surcado periódicamente los cielos en respuesta mara y fin a la agresión rusa contra ucrania como parte de las medidas para proteger el espacio aéreo de los estados miembros la alianza militar de la otan declaró a principios de año que desplegaría jets cuando haya indicios de que aviones militares rusos se aproximan al espacio aéreo aliado de forma impredecible rumanía ha estado tomando medidas estratégicas para reforzar sus defensas mientras se prolonga la guerra entre rusia y ucrania acelerando la compra de municiones y pidiendo a la otan que reaccione ante las incursiones rusas en su espacio aéreo el consejo supremo de defensa nacional de rumanía declaró esta semana que los agresivos movimientos de rusia en la región le han obligado a reevaluar y afinar sus adquisiciones militares para reforzar sus capacidades de defensa según informaron fuentes oficiales estos cambios incluirán el aumento de la compra de municiones de combate y el incremento gradual de las reservas estratégicas dijo el csat en un comunicado según los funcionarios el ministro rumano de defensa ángel tilbor hizo un llamamiento a la otan para que dé respuestas contundentes y coordinadas a los ataques rusos con misiles y aviones no tripulados contra el espacio aéreo rumano en declaraciones a los periodistas el miércoles tilbar dijo los países del b9 están profundamente preocupados por los repetidos ataques de drones y misiles rusos en el espacio aéreo de la otan en polonia rumanía y letonia y por la escalada de tensiones en el flanco oriental de la otan esto exige una respuesta enérgica y coordinada a nivel aliado así como la introducción inmediata de una defensa aérea rotativa y un modelo antimisiles integrado añadió el b9 o grupo de los 9 de bucarest se formó después de que rusia se anexionará crimea en 2014 el grupo incluye a bulgaria la república checa estonia hungría letonia lituania polonia rumanía y eslovaquia los drones rusos han entrado repetidamente en el espacio aéreo rumano en el último año a principios de este mes las autoridades rumanas anunciaron una investigación después de que un dron ruso se estrellara tras violar el espacio aéreo tras conocerse la noticia el ex vicesecretario general de la otan mircha geoana declaró que la otan condena la violación del espacio aéreo rumano por parte de rusia durante la noche aunque no tenemos información de que rusia haya participado en un ataque deliberado contra los aliados tales acciones son irresponsables y potencialmente peligrosas declaró geoana en un comunicado de principios de semana los países del b9 subrayaron la importancia de reforzar las defensas aéreas europeas necesitamos una respuesta común dentro de la otan a los retos que plantean las armas y tecnologías modernas incluido el aumento de nuestras capacidades para detectar identificar y si es necesario atacar objetos voladores bajos y lentos decía la declaración según informó la agencia de noticias en rumana a gear press la situación estratégica de rumanía en la frontera con ucrania y en la costa del mar negro la convierte en un importante centro para las fuerzas de la otan la base aérea mikhail kogal nice anu del país está llamada a convertirse en la mayor base de la alianza en europa necesitará una gran ampliación para dar cabida a 10.000 miembros del personal de la otan y sus familias desde que el presidente ruso vladimir putin lanzó una ofensiva a gran escala contra ucrania en febrero de 2022 ha aumentado la preocupación por la posibilidad de que el conflicto se extienda a otros miembros de la otan como polonia o los países bálticos pero el presidente ruso vladimir putin ha dicho que no tiene intención de atacar estos países no obstante el ejército estadounidense ha aumentado el número de tropas en europa para incrementar su fuerza de contingencia y proteger el trío báltico de letonia lituania y estonia en caso de ataque ruso a partir de 2024 se añadieron 800.000 soldados y municiones adicionales a la fuerza de contingencia europea además el mayor depósito de municiones de europa construido en polonia para satisfacer las necesidades de las fuerzas de la otan desempeñó un papel importante en el fortalecimiento del poder militar de la otan pero eeuu no se ha detenido ahí también ha dado pasos importantes para reforzar el poder militar y la seguridad fronteriza de otros estados europeos miembros de la otan el departamento de estado estadounidense ha aprobado la venta a rumanía de 32 cazas f 35a por valor de 7.200 millones de dólares la transacción que incluye los motores f 135 fabricados por pratt and whitney así como equipos y servicios conexos requiere aún la aprobación del congreso estadounidense la compra de estos aviones permitirá a rumanía miembro clave de la otan mejorar su capacidad para hacer frente a las amenazas actuales y futuras también optimizará la interoperabilidad con eeuu y otros miembros de la otan al tiempo que mejorará su capacidad para llevar a cabo misiones de defensa y seguridad regionales rumanía aspira a convertirse en uno de los mayores operadores de f 35 en el flanco oriental de la otan junto con polonia y la república checa en medio de la preocupación por la agresión rusa en ucrania el acuerdo incluye 32 cazas así como motores de repuesto equipos de comunicaciones seguras sistemas de navegación de precisión dispositivos criptográficos y de identificación simuladores de vuelo armas y municiones piezas de repuesto y servicios de mantenimiento los servicios también incluyen la formación de personal rumano la entrega e integración de software de guerra electrónica así como apoyo logístico y técnico los aviones se fabricarán principalmente en las instalaciones de lockheed martin en fort worth texas rumanía tiene previsto recibir sus primeros f 35 en 2030 el país también está considerando la compra de 16 aviones más para crear una tercera flota en última instancia esta adquisición podría convertir a rumanía en el mayor operador de f 35 en el flanco oriental de la otan reforzando así su posición estratégica en medio de las tensiones regionales este acuerdo forma parte de la cooperación militar en curso entre rumanía y eeuu al mismo tiempo los pilotos ucranianos comenzaron su entrenamiento con cazas f 16 en rumanía como parte de los esfuerzos de ucrania para repeler la invasión rusa rumanía también se ha comprometido a abrir un centro de entrenamiento de f 16 en la base aérea de fetesti en noviembre de 2023 entrenando a pilotos ucranianos en estas instalaciones la aprobación de esta venta es una fuerte señal del compromiso de eeuu con sus aliados de la otan especialmente a la luz de la situación en ucrania la presencia del f 35 en rumanía pretende aumentar la estabilidad política y económica en la región no se espera que esta venta altere el equilibrio militar en la región sino que mejore la capacidad de defensa de la otan ante los retos actuales el f 35 lightning dios diseñado por lockheed martin es un caza polivalente de nueva generación concebido para satisfacer las necesidades de las fuerzas armadas está diseñado para misiones que van desde la superioridad aérea hasta el ataque a tierra y la inteligencia vigilancia y reconocimiento existen tres versiones de este avión adaptadas a las distintas ramas de las fuerzas armadas f 35a para el ejército del aire f 35 b para despegue corto y aterrizaje vertical para el cuerpo de marines y f 35 c para operaciones en portaaviones para la armada el f 35 realizó su primer vuelo en 2008 versión f 35 b y entró en servicio en 2015 para el f 35 a en 2016 para el f 35 b y en 2019 para el f 35 c este avión representa una inversión significativa estimada en 400 6.500 millones de dólares en 2016 con un coste total previsto superior al billón de dólares el coste unitario de estos aviones varía según la versión y el año de producción por ejemplo el f 35 a costaba 182 millones de dólares en 2014 pero gracias a la optimización de la producción el coste ha disminuido gradualmente hasta los 77 9 millones de dólares para el destino cuarto lote de producción el avión está equipado con el motor pratt and whitney f 135 un turbo reactor de post combustión capaz de producir 178 cam nene de empuje este motor permite al f 35 alcanzar una velocidad máxima de 1700 kilómetros a altitud de crucero las dimensiones del f 35 también varían según la versión el f 35 a y el f 35 b tienen una envergadura de 10,40 metros mientras que el f 35 c diseñado para operaciones en portaaviones tiene una envergadura de 13,10 metros la superficie alar del f 35 c también es mayor alcanzando los 57,6 metros me 20 frente a los 42,7 meter and air en tres de las otras dos versiones en cuanto a sus capacidades operativas el f 35 tiene un techo de vuelo de 18 mil 500 metros y una autonomía superior a 2.800 kilómetros su autonomía varía según la versión mi línea 080 kilómetros para el f 35 a 869 kilómetros para el f 35 b y 1.138 kilómetros para el f 35 c el avión tiene una relación empuje peso superior a 1 y puede soportar factores de carga de hasta pulo en 39 g para el f 35 a y plus de 7 g para las versiones b y c en cuanto al armamento el f 35 está diseñado para llevar armas internas y externas el f 35 b está equipado con un cañón gau 22 de 180 proyectiles de 25 metros 22 de ellos montados en una vaina ventral externa las dos bahías de armas internas pueden transportar hasta 2.800 kilómetros además seis pilones externos permiten una carga adicional de armamento de 6.800 kilómetros la aviónica avanzada del avión incluye el radar an apg 81 y el sensor de infrarrojos an aq 37 que proporcionan una capacidad excepcional de detección seguimiento y puntería junto con esta venta el departamento de estado de eje u también aprobó un acuerdo de 4.100 millones de dólares para vender nueve aviones de reabastecimiento kc 46 a pegasus a japón subrayando la importancia estratégica del aliado de en la región asia-pacífico estas transacciones marcan un hito importante para rumanía que se prepara para convertirse en un actor principal en la defensa aérea de la región al tiempo que refuerza la cooperación militar con eeuu y otros miembros de la otan mientras tanto un informe militar filtrado ha revelado lo que podría ser el plan paso a paso de vladimir putin para llevar a occidente al borde de la tercera guerra mundial al parecer este plan comenzará pronto los documentos secretos detallan el camino del líder ruso hacia una posible confrontación que culminaría en el verano de 2025 con más de un millón de tropas de la otan y rusia enfrentadas aunque no se nombra a moscú el documento estratégico más importante de la otan identifica a rusia como la amenaza más importante y directa para los estados miembros la alianza militar incluirá más de 50 buques desde portaaviones hasta destructores más de 80 aviones de combate helicópteros y drones y al menos 1.100 vehículos de combate incluidos 133 tanques y 533 vehículos de combate de infantería rob bauer jefe del comité militar de la otan advirtió a lo aero a los estados miembros que estuvieran preparados para cualquier cosa y que esperaran lo inesperado en una reunión de mandos militares de la otan celebrada en bruselas bauer declaró las placas tectónicas del poder se están desplazando y en consecuencia nos enfrentamos al mundo más peligroso de las últimas décadas para ser plenamente eficaz en el futuro la otan necesita una transformación de la lucha bélica declaró bauer los aliados de la otan deben centrarse en la eficacia y aumentar su preparación para la defensa con más ejercicios conjuntos asociaciones industriales y tropas en estado de alerta máxima afirmó bauer el almirante bauer presidente del comité militar de la otan también dijo que los países de la otan deben estar preparados para una guerra con rusia dentro de 20 años debemos darnos cuenta de que no es seguro que podamos vivir en paz por eso debemos estar preparados para un conflicto con rusia tenemos que estar preparados para todo ocurra o no tenemos que crear un sistema para formar a más gente en caso de guerra bauer felicitó al gobierno sueco por querer estar en la psicología de la preparación para la guerra sin que el país entre formalmente en la otan la agresión de rusia a ucrania ha suscitado un gran debate en el ámbito internacional la situación es tal que la otan no está directamente implicada sin embargo la alianza está proporcionando apoyo indirecto a través de la acción coordinada de sus miembros en este contexto el apoyo en armas y municiones y el adiestramiento militar son algunas de las principales formas de ayuda prestada por los estados miembros a ucrania la postura limitada de la otan también puede considerarse una notable precaución frente a un posible riesgo de proliferación en concreto los ejercicios previstos y reales desempeñan un papel esencial a la hora de poner a prueba la preparación militar y la capacidad de respuesta rápida de la alianza la movilización de una fuerza militar tan numerosa demuestra también la determinación de la otan para responder ante cualquier amenaza además de este aumento de la fuerza de la otan polonia también ha incrementado otras medidas militares fundamentales para contrarrestar la amenaza ruso-bielorrusa a lo largo de estas líneas fronterizas críticas polonia miembro de la otan ha dado un paso histórico el ministerio de defensa polaco anunció recientemente el establecimiento de una base militar en una enorme superficie de 60.000 metros cuadrados cerca de la frontera de kaliningrado mientras los himars patriots y m1 abrams están desplegados en las fronteras de polonia con rusia y bielorrusia polonia almacena casi 3.000 vehículos militares de la otan el centro almacena tanques vehículos de combate de infantería artillería vehículos técnicos de seguridad y puentes autopropulsados esta gran base militar denominada centro ltsmc alberga miles de armas misiles vehículos blindados tanques y otros equipos y vehículos militares de la alianza de la otan además el centro ltsmc se construyó siguiendo el modelo de las bases estadounidenses la embajada estadounidense en varsovia ha declarado que en total se desplegarán en el centro ltsmc unos 3.000 tanques y vehículos blindados habrá siete enormes depósitos de tanques estacionados en suelo polaco repletos de equipamiento pesado aquí se desplegarán varios miles de los tanques más potentes como el m1 a2 ebrams cpv-3 estadounidense el leopard 2 a7 alemán el challenger 2 británico y el k2 panther polaco también habrá un gran número de bradley's m2 a2 estadounidenses marders alemanes y muchos otros vehículos de infantería y combate fuertemente blindados todos estos tanques pertenecerán al equipo de combate de la brigada acorazada estadounidense estas cifras constituyen un récord total el despliegue de un número tan elevado de carros de combate de la otan como medida de precaución en las fronteras de bielorrusia y kaliningrado demuestra que aún estamos a tiempo de contener la agresión ruso bielorrusa en europa qué opina al respecto háganos saber su opinión en los comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar informados sobre nuevos vídeos gracias por seguirnos gracias por seguirnos